¿Qué tal amigos? Aquí estamos para invitarlos una vez más a nuestro magno evento Delicias Armónicas, donde vamos a armonizar los ingredientes que después nos vamos a comer en deliciosos platillos aquí en la Fonda del Recuerdo. Hola, yo soy Leobardo, usted es de la Fonda del Recuerdo y entre los platillos que vamos a armonizar y Humberto va a bendecir, tenemos la sopa de flor de calabaza con hongos silvestres y un toque de pasote y así como otros platillos en donde todos estos ingredientes una vez armonizados los llevamos a preparar a la cocina los terminamos de preparar y se los traemos a ustedes para que ustedes lo degusten. Y entonces mientras están preparando estos deliciosos platillos, un servidor Humberto Álvarez va a estar tocando los cuencos, vamos a tocar otros instrumentos muy bellos, vamos a cantar, nos la vamos a pasar muy deliciosamente bien. Ya saben, el sábado 13 de octubre a las 14 horas están las puertas abiertas acá en la Fonda del Recuerdo los teléfonos aparecen abajo en pantalla para que se pongan en contacto con nosotros. Gracias por ver el video.